¿Qué es el plan de San Luis Potosí? El plan de San Luis Potosí fue escrito por el coahuilense Francisco Ignacio Madero González, el originario de Parra de la Fuente, descendiente de una familia sumamente acaudalada, nieto de don Evaristo Madero Elizondo, quien acá en la región carbonífera tenía su compañía carbonífera Sabinas, con la cual abastecía a su fundidora que tenía allá en Torreón Coahuila, tanto de carbón como coco. Pero su situación económica no le impidió para que Madero viera y sintiera lo que el pueblo mexicano estaba padeciendo desde 1877 que Porfirio Díaz Mori había ascendido al poder y ahí se había ya envejecido. Así, él, Madero, en 1908 va a escribir lo que va a ser en su libro La sucesión presidencial en 1910, libro en el que criticó a Porfirio Díaz, demandando elecciones justas, transparentes y democráticas en las elecciones de 1910, por lo que en 1909 él va a fundar lo que se le llamó como el partido antireleccionista y se va a lanzar en pos de la presidencia de la República. Pero Porfirio Díaz va a triunfa, no va a permitir que Madero triunfe y en Monterrey en un mitin va a ser hecho prisionero Madero por haber estado levantándose ahí en contra del gobierno por ser un insurrecto y oponerse al gobierno de Porfirio Díaz. Lo aprisionan en Monterrey, después se va a San Luis Potosí, lo envían a San Luis Potosí, donde va a escapar y de ahí va y se establece en Estados Unidos en la ciudad de San Antonio, Texas. Ahí va a escribir el plan de San Luis Potosí y lo va a fechar con 5 de octubre. ¿Por qué esta fecha? Esta fecha fue el último día que estuvo Madero en San Luis Potosí y lo va a poner como San Luis Potosí y no San Antonio, porque si así lo hiciera, pues el gobierno de Estados Unidos lo hubiera visto mal. Entonces, ¿qué decía el plan de San Luis? El plan de San Luis convocaba al levantamiento de armas. Cosa rarísima, ningún plan que he leído viene así tan en particular que diga, convoco a los mexicanos para que el 20 de noviembre de 1910, siendo domingo a las 6 de la tarde, nos levantemos en armas en contra del gobierno porfirista. Cosa rarísima, así tajante. Que les habían sido arrebatados. Por eso tuvo una gran aceptación. Recordemos la participación de Zapata y de muchos grupos de allá del centro de la república. El plan de San Luis va a convocar a la revolución. Movimiento armado que, indudablemente, después de todas las luchas internas, recordemos que Porfirio Díaz se va a ir en 1911, pero después se va a dar una lucha por el poder, por el poder generales queriendo subir a ser presidentes, etcétera, etcétera. Pero, en fin, ese movimiento convocado por Francisco Ignacio Madero González, coahuilense, va a ser el que nos va a dar la figura y la conformación del México moderno. Hoy, a 113 años de esta conmemoración, los mexicanos estamos presentes recordándolo. Gracias.